El cual, como siempre, puede disponer de muchos y buenos futbolistas. Germán Burgos, el mono Burgos estará en la portería. El banquillo para Luis Aragonés. Como siempre a Luis le sale un 11 más que interesante. Sí, vuelve Ivic para comandar y darle una buena salida desde atrás al balón. Menos de un mes ya. El remate de Kovacevic es espectacular. Y esto que hace el mono, ya solo le faltó lo de Iguita en Wembley. Ya solo le faltó lo de Iguita en Wembley. Batista puede buscar al hispano, la pega, ha parado Burgos. Pasa punta, ha estado ahí. Tres entradas que, ¿cómo será que tenga que hacer en un total? Polina ha llegado para defenderlo, José Antonio García Calvo. Para soltar el terreno de juego, José Balón ahora para Macay. El disparo de Macay. Ejó que ha golpeado a Germán Burgos, que ha quedado tendido sobre el césped. Tras el golpeo en el rostro, estaba la jugada invalidada por fuera de juego. Y parece que ya puede recuperarse Germán. Se revuelve, sin mirar, mete ese pase dentro de la área. Reine aquí, balón peligroso a las manos de Burgos. Sale cuando Donetsh, entrega el balón que viene para Colauti. El disparo de Colauti, la intervención a dos. El marcador, que le ponen muy difícil las cosas al recto. Está respondiendo prácticamente a su condición de líder en Antica Madrid porque tiene casi 100% de efectividad por el balón que había errado Germán Burgos. Qué horror del argentino que le ha venido a costar muy caro. Dani no hubo falta, Rosu y Come, no hay fuera de juego. Sale Burgos, continúa Rosu, rebañó perfectamente Burgos. ¿Pero con qué? Seguido por el tango de centro de Inaki, balón peligroso a las manos de Burgos. Un jugador de Enrique, venía para Pinarra, Raúl Morino. Ojo que le queda el balón para Antoñito. No pudo, porque lo evitó Germán Burgos. Gallardo en cara a Gallardo. Puede buscar la posición de disparo, la pega con la pierna derecha. Para Don de Burgos. Pacheta ha jugado con Alberto, mano a mano. El balón de Alberto, aguantó el mundo Burgos. Al final, Rosu se comía. Tomás de Sibori, aparece Arnal, Arnal. El disparo final, 20. Arnal, atención Sibori, puede marcar Sibori Burgos. Le gana, le gana Burgos. Se le fija, se le queda adelante mirando. Muñaki, atención a Ojeda, que puede desbordar por velocidad. Y cogió el sitio ahí, Bich. Sale Burgos, pierde la gorra en la carrera. Pero no pierde la sangre fría nunca. Se lo pasa de maravilla.